La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones se encuentra atravesando un momento apremiante, pero bueno, es decisión de la Junta Administradora de la Caja estar trabajando con todos los organismos adheridos para mejorar los números, para que ingresen todos los fondos que deben ingresarse a la Caja. En ese sentido, también tenemos un fuerte respaldo de la gestión del doctor Poletti, porque la Caja, además de Santa Fe y del municipio de Santa Fe, tiene 51 organismos adheridos que son localidades, municipalidades de segunda categoría y comunas del centro, norte y del sur de la provincia, que tienen afiliados a esta Caja y que se van a jubilar por esta Caja. Algunos organismos adheridos son más deficitarios que otros, algunos tienen superávit y más allá de que tengan déficit o no, algunos también incurren reiteradamente en algunas irregularidades que a través de esta decisión que la Junta Administradora de la Caja ha tomado de realizar inspecciones, estamos abordando cada situación con cada localidad. Las irregularidades por ahí detectamos algunas inconsistencias en el sistema que tienen que ver con los aportes, los fondos que tienen que ingresar por distintos conceptos que nos establece la ordenanza que creó el sistema de la Caja de Jubilaciones y de lo que detectamos en el sistema vamos a las localidades siguiendo un protocolo de actuación para esta inspección que aprobamos en mayo porque no había protocolo de inspección, sí estaba la facultad en la ordenanza de que podemos auditar, de que podemos inspeccionar, pero este protocolo nos sirve de guía para los agentes de la Caja que van a realizar la inspección y que desde la Junta hemos acompañado. Ahora estamos, como te decía, en mayo aprobamos este protocolo de inspecciones, las inspecciones no se hacían desde antes de la pandemia, o sea que pasaron muchos años sin hacer estos controles y hemos recorrido cuatro municipios, cuatro localidades y dos han venido, han sido citados y hemos tenido reuniones acá en la Caja, así que en total seis y ahora ya de los primeros que recorrimos a fines de mayo y desde ahí empezamos, estamos en condiciones, bueno, de generar las primeras intimaciones y ver también si de esas diferencias y de esos números que hemos detectado que deben ingresarse, el municipio quiere hacer algún plan de pago porque también sacamos una resolución donde establece cómo determinamos la deuda de oficio y qué plan de pago tenemos porque sabemos que muchas municipalidades están atravesando también situaciones apremiantes, así que bueno, la idea es que sea un beneficio para todos. Por lo pronto, con estas inspecciones y detectando estos montos, mejoramos los números, quizás no llegamos como para sanear la situación deficitaria que tiene la caja y además la ordenanza que estructura todo el sistema de beneficios que otorga esta caja municipal es muy antigua, es de la década del 80, fue redactada antes de que exista el divorcio vincular, así que por ejemplo todo el sistema del beneficio de pensión es muy desactualizado, ha sufrido algunas actualizaciones a lo largo del tiempo, pero parches, así que merece sentarnos a pensar una reforma más integral y para eso nosotros estamos esperando resultados de un estudio actuarial que está haciendo la UNL y con ese diagnóstico técnico de los números después pensaremos en cómo actualizamos la ordenanza de la caja municipal. Mira, octubre, noviembre estaríamos con algunos informes ya del estudio actuarial, los informes de avance, quizás no el informe final, pero ya ese informe un poco nos va a servir para empezar a trabajar legislativamente. Si podemos en este 24 sería lo ideal y si no serán los primeros meses del 2025.